No prosperará la alma forjada La oscuridad no prevalecerá Porque el Dios que sirvo siempre triunfará Mi Dios no fallará Mi Dios no fallará Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Hay poder en el nombre de Cristo Cada guerra que empele a ganar Nunca huiré de los gigantes Sé cómo terminará Yo sé, sé cómo terminará Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria En mi situación La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Todo lo que viene en el enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene en el enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Te cantamos Todo lo que viene en el enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene en el enemigo Todo lo que viene en el enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene en el enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene en el enemigo Lo transformas para bien Todo lo que viene en el enemigo En el frío lo transformas para bien Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria No me voy a hacer ninguna mentira del enemigo La palabra de Dios dice que Él peleará por mí Él me dará la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien La batalla es tuya Señor Y en el amor Y en el amor De la hermana Lo transformas para bien No se goza con el grupo.